¿Qué tal amigos de Ultra Televisión? Esto es mi espacio universitario y yo soy Yamile de Escudero. Esta vez me encuentro en la bienvenida de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Pero vamos a ver qué tal se está poniendo el ambiente y vamos a preguntarle a los futuros comunicólogos. Acompáñenme. Y nosotros continuamos aquí con el ambientazo de la bienvenida del SCH. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo me llamo Jessica Aquino. ¿Y el tuyo? Samuel Contreras. Oigan, y veo que estudian en el SCH, obviamente. Claro que sí. ¿En qué semestre vas? En séptimo. ¿En séptimo? Y a ver, ¿tú en qué semestre vas? Igual en séptimo semestre del SCH. O sea que bien me puedes contar que qué tal está el ambiente y todo eso. Bueno, la verdad es que acabamos de llegar nosotros, pero está padrísimo y estamos muy contentos de que todos hayan venido porque formamos parte de la organización de este evento y pues lo hacemos con todo cariño para toda la gente. Platícame, ¿la universidad qué tal está? Bueno, la universidad tiene distintos set de televisión, cabina de radio, la verdad es que está muy completa y ahí estudiamos la licenciatura en comunicación y la verdad es que nos encanta. Y nos gusta mucho su trabajo. Muy bien, ¿se la recomiendas a todos aquellos que quieren estudiar comunicación? Sí, a todos aquellos que estén interesados en la licenciatura, pueden ir a la SCH y pues allá recibirán una calidad en educación. Pues ya la escucharon y por aquí, a ver, tú platícame, ¿cómo ves el ambiente en la universidad? Pues la verdad es un ambiente muy, muy padre, son buenas instalaciones, la verdad sí, tienen que ir. ¿Estás satisfecho con tu universidad? Sí, la verdad sí, estoy muy satisfecho con la UNI, sí. ¿Te la recomendarías a todos aquellos que quieren estudiar comunicación? Claro que sí, recomendaría encima a la universidad para todos quienes quieran estudiar comunicaciones y que vayan a la universidad. ¿Qué tal amigo, cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, a ver, por aquí me platicaban que tú egresaste de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Sí, soy egresado de la generación 2008-2012, salí hace un año más o menos. Muy bien, a ver, ¿se las recomiendas a todos los que nos están viendo? Sí, claro, por supuesto, la única escuela especializada en el sureste de la República en Comunicación. A ver, ¿qué tal el ambiente ahí? Muy padre, muy padre, muy ameno con los profes, con los chavos, todos se llevan con todos, muy bien. Muy bien, y aquí en su bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué le estás pasando? Muy bien, ya se estoy sudando de bailar, ¿ves? Pero muy bien, muy padre. Claro que sí, ya soy egresado de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Soy de la 15ª generación de la escuela, y bueno, pues estaba aquí festejando a los nuevos integrantes de la familia de la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Oye, pero tú que ya pasaste por todo eso, cuéntame, ¿qué tal está el ambiente en esa escuela? Mira, el ambiente está dinámico y es muy padre, porque aparte enseñan desde lo que es periodismo hasta cinematografía. Entonces, para aquellos chicos que no sepan qué estudiar y estén en la cuerda de qué quiero estudiar, la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas es muy buena para aquellos chicos que quieran estudiar lo que es cine, que quieran ser actores también, o conductores y productores de televisión y radio. Es muy completa, obviamente, pero a ver, ahora vamos a hablar aquí de esta bienvenida que se está poniendo, pero muy buena. A ver, ¿qué tal te estás pasando? Mira, estoy pasando súper bien, esperando también a que ya lleguen los demás chicos, para que se prenda más la fiesta, ya ven, pues, aquí a festejar nada más. Pues nada más a festejar, nosotros te pedimos, continuamos con más. No, pues, muy agradable, ¿no? La carrera de comunicación especializada, 100% en comunicación, y, pues, invitarlos, ¿no?, a que se puedan inscribir, yo creo que esto es algo positivo, ¿no?, que la carrera esté especializada a una sola licenciatura que es la comunicación, y es algo muy padre. Oye, ¿y a todos los que quieren estudiar comunicación, les recomiendan la universidad? Claro que sí, digo, este, como les comento, ¿no?, es un beneficio que sea una escuela especializada en comunicación, y en los mismos medios la conocen, y yo creo que se les recomiendo que sí asistan y que vayan. Claro que sí, conozco amigos, grandes profesores, y la escuela tiene un buen nivel, este, en cuanto a lo que es medio. Oye, ¿y qué tal le está haciendo el ambientazo en esta bienvenida? No, pues, poco a poco, pues, se va poniendo cada vez mejor, ¿no?, este, tú lo puedes ver, todos están bailando, todos están prendidos, este, con sus botellas también, de todo, y, pues, genial, ¿no? ¿Qué estudian en el SSH? ¿En qué semestre vas? Yo voy en el séptimo semestre, en la tarde. ¿Y qué tal, recomiendas la escuela? Sí, la verdad es que sí, es la única escuela especializada en comunicación, aquí en Puebla, tiene tres cabinas de radio, un set de televisión, y además, una estación de radio virtual para que los chavos puedan practicar desde sus primeros semestres, a lo que es la estación de radio, obviamente, para un paso posterior a lo que es la radio profesional, para trabajar en grandes empresas como Grupo ACIR, Cinco Radio y demás, ¿no? Oye, pero en el ambiente y todo eso, ¿qué tal? ¿Lo recomiendas? Así es, el ambiente no está muy pesado, son puros chavos, los maestros también, son más chavos, pero eso sí, con un alto nivel académico, unos con maestrías y otros con doctorado. Pero por aquí, a ver, ¿en qué semestre vas? En primer semestre. ¡Firmier semestre! A ver, a ver, platicame, ¿por qué elegiste el SCH como universidad? Pues la verdad, el prestigio que tiene, me gusta la comunicación, el enfoque que tiene con los medios de comunicación, eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿no te arrepientes de haber entrado ahí? No, la verdad no. ¿El ambiente cómo lo ves? Pues es un ambiente amplio, creo que entienden a los chavos lo que quieren y en qué quieres enfocar, la verdad me encantó a mí. Y chicos de Ultra Televisión, desafortunadamente ya se acabó la bienvenida de la Escuela de Comunicación y Ciencia Humana, pero como vieron, aparte de ser una universidad demasiado recomendada por sus alumnos, es una universidad que tiene alumnos con un ambientazo que como lo verán a mis espaldas, no me dejarán mentir. Yo soy Yamilena Estudero y esto es Mi Espacio Universitario. ¡Hasta la próxima! Alumnos destacados, sus proyectos y el ambiente dentro de las universidades. Mi Espacio Universitario. Jueves, 6.30 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.